Y en esta misma línea, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos se muestran a favor de una eventual negociación o diálogo con el gobierno de Nicaragua para buscar una salida actual a la crisis política. Así lo ha asegurado el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price. Indicó ante la consulta de la Voz de América que no han visto ningún tipo de indicación de que el gobierno esté interesado en un tipo de negociación. Si llegáramos a verla, sería algo bueno y lo apoyaremos, aseguró Price en rueda de prensa desde Washington al ser consultado sobre si Estados Unidos apoyaría una negociación similar a los recientes intentos entre el gobierno venezolano y la oposición. El portavoz añadió que Estados Unidos está buscando ver la restauración por medio de vías pacíficas de una democracia genuina en Nicaragua. El anuncio de Washington coincide con un comunicado emitido por el sector privado de Nicaragua aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada, quien se ha mostrado anuente a un diálogo nacional, pues consideran que es el único instrumento para solucionar la crisis política que vive Nicaragua desde hace cuatro años. Los familiares de presos políticos también se encuentran esperanzados por un diálogo y un grupo considerable ha emitido pronunciamientos donde solicitan a los gobernantes a través de la Iglesia Católica para que puedan construir puentes en donde todos estén dispuestos a escuchar. Repetimos, Estados Unidos está dispuesto a apoyar un proceso de negociación con el gobierno de Nicaragua para buscar salida a la actual crisis política. Así lo ha asegurado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.